Se formaban, tanto en supermercados como bancos también que hemos mencionado, en distintos lugares. La verdad que estoy muy contento con el equipo que tenemos, el equipo también del gobernador, que nos ha dado una mano importantísima en lo que es la ciudad, en cuanto a la policía, los cierres, los controles. Así que muy, muy conforme y felicitar a toda la gente que respetaron la cuarentena, que la verdad que lo estamos viendo en la línea, que teníamos que aplacar, se está viendo favorablemente. Así que, bueno, felicitaciones a todos también. Dan abasto para el tema de la limpieza de los recorridos que están haciendo en distintos barrios, porque digo, se van turnando, pero hay días que un día solo no alcanza, pareciera. Y por ahí nos abocamos en un barrio completo un día, lo dejamos impecable y a las 20 minutos, no 10 minutos, a los 20 minutos ya tenemos basura de nuevo. No basura en bolsita del recolector de residuos, sino que distintos elementos que por ahí lo pueden ver ustedes mismos en los barrios. Sí se ve dificultado porque teníamos, comenzamos la gestión con el 50% de personal, al otro mes al otro 50% por tema de vacaciones. Y bueno, después nos tocó lo de la pandemia, que el personal de la municipalidad, la mayoría son personas mayores, así que, bueno, están en cuarentena obligatoria, no les dejamos venir a trabajar, obviamente, porque es lo que tenemos que hacer. Y por ahí sí se ve reducido el personal desde que iniciamos la gestión hasta el día de hoy, sí. ¿Qué va a pasar el próximo lunes? Hoy vamos a analizar todas las situaciones. La economía tiene que funcionar, pero también tiene que prevalecer siempre la salud, pues, como siempre lo digo, toda la fuerza municipal y todos los funcionarios, los trabajadores están para eso, están para poder ayudar dentro de la ciudad. Hemos hecho un sistema de anillo de contención de todo lo que es la parte del dengue y todo lo que es el coronavirus, pero yo creo que el lunes va a ser un día atípico, que es como mencionabas recién, pero bueno, cada una de las personas que salga de su casa tiene que saber por qué está saliendo y ser conscientes, ¿no? Todavía no termina esto. Los comerciantes piden abrir porque no les da la situación, hay algunos que viven de lo que hacen día a día. ¿Qué puede pasar desde el municipio que se está analizando? Se está analizando todo, es como decías recién, se va a analizar y se va a estudiar todos los casos y situaciones y seguro vamos a estar mencionando mañana por la mañana, seguro.